Música Cocinamos a fuego lento, pastel imposible o chocoflan Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Música Vamos a empezar poniendo en el fondo de nuestra olla de cocción lenta agua Para luego poner el molde al baño María Y mientras que vamos haciendo nuestro bizcocho y nuestro flan, lo vamos a poner a calentar Música Vamos a ir haciendo nuestro flan Ponemos en un bol todos los huevos y ponemos la leche condensada Música Como estáis viendo el bote de la leche condensada es de los pequeños Música La misma cantidad del bote de leche condensada se lo vamos a poner de leche normal Música Y cuando ya tengamos todos los ingredientes del flan lo único que queda es batirlo Eso sí, hay que batirlo muy bien Música Veréis que esta receta de pastel imposible o chocoflan no tiene dificultad ninguna Música En otro bol vamos a hacer ahora el bizcocho Yo esta vez he utilizado bizcocho de paquete Pero podéis utilizar el bizcocho que queráis El bizcocho de yogur de toda la vida o alguna otra receta de bizcocho que sepáis Música Si habéis comprado bizcocho de paquete normal Y como no hace falta que sea de chocolate Le añadimos cacao y listo Ya tenemos nuestro bizcocho de chocolate Música Música Cuando ya tengamos todos los ingredientes anteriores batidos Que son los ingredientes que nos pide en el paquete del bizcocho Vamos a añadir el polvo que nos hace falta para terminar de hacer nuestro bizcocho Por supuesto no hace falta decir que esto hay que mezclarlo muy bien Hasta que se haga pues eso, una masa de bizcocho Música Música Podéis utilizar el molde que queráis Yo he utilizado este con chimenea Pero podéis utilizar uno de bizcocho normal O incluso alguno alargado Y ponemos en el fondo y en las paredes El caramelo Música Música Una vez que tengamos el caramelo Lo primero que vamos a poner y con mucho cuidado Es el flan Música Y ahora le toca el turno a nuestro bizcocho de chocolate Como estáis viendo El bizcocho se hunde dentro de nuestro flan No os preocupéis porque esto es lo más normal Cuando se termine de hacer Es cuando se hará la magia Y el flan se quedará arriba Y el bizcocho de chocolate abajo Música Música Yo cuando lo hice Dije Esto es imposible Y la verdad Que de imposible Nada Luego Veréis como se queda Música 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 Cuando ya tengamos los dos ingredientes Tanto el flan como el bizcocho En nuestro molde Vamos a forrar A tapar Muy bien Con papel de aluminio O papel de plata Música Música Metemos en la olla El molde Con mucho cuidado Que os recuerdo Que el agua está caliente Y la olla también Así que tener Mucho cuidado Música Ya solo queda Tapar con la tapadera Ponemos a temperatura alta Y esperamos Dos horas y media Después Para que se haga La magia Música Música Mirad Y aquí Se va viendo Que tenemos El bizcocho Bien formado Ahora la cuestión es Se habrá hecho El flan Música Tenemos que dejar Que se enfríe Totalmente Nuestro chocoflan Y entonces Es cuando podemos Coger Y darle la vuelta Y a ver Si se ha hecho La magia Vamos a ver Tachán Tachán Pues sí Aquí lo tenéis Mirad Que cosa Más Deliciosa Tenemos nuestro Pastel Imposible O Chocoflan Toda Una delicia Y toda Una magia El bizcocho Lo tenemos Abajo Y el flan Lo tenemos Arriba Y ahora ya Solo queda Disfrutar De este Delicioso Postre Música Mirad Aquí se ve Perfectamente Las dos capas Pura Magia Música Aquí tenéis Los ingredientes Para poder hacer Este pastel Imposible O Chocoflan Si te ha gustado Mi receta Regálame Un like Me encantaría Leer tu comentario Y no olvides Suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna De mis recetas No te pierdas Nada De Cocinando a Fuego Lento Sígueme En todas las redes sociales Los enlaces Los tienes En la cajita De información No te pierdas 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 No te pierdas